El gobierno del presidente Iván Duque siempre hemos trabajado en equipo, por eso esa alianza SENA, Ministerio de Agricultura, SENA, Agencia de Desarrollo Rural, SENA, Agencia de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Agrosavia, ICA, todas las instituciones es ganadora, porque permite apalancarnos en esa gran capacidad que tiene el SENA de educar, de planificar, de dar la extensión agropecuaria, de dar la asistencia técnica. El SENA ha venido haciendo su labor y su ejercicio de hacer fortalecimiento social y económico y nos hemos vinculado a las 14 alianzas productivas que están aprobadas por parte del Ministerio de Agricultura para el departamento durante esta vigencia 2022, entonces es una labor muy bonita, se ve el ejercicio social del Estado, se ve el ejercicio social de las instituciones, se ven los resultados en el empoderamiento de las mujeres. Gracias por ver el video.